Te dan miedo mis primos. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Yo creo que va a ser eso, sí. ¡Disfrútala! Y cuando... No, al lado rosa. El lado oscuro es... Es el otro, es el de la bomba atómica. Ha caído bajo la luz. Pues yo no me voy a ver ninguna, porque no me gusta ir al cine. Y está caro. Cuando... Cuando se pueda ver en mi puta casa, cuando me apetezca, me la veré. O ya se puede ver en casa. No, no, acabo de salir ya. Sale ayer, de hecho, ¿no? O sale mañana. Ah, ¿te lo decía yo? Sí, es que me sonaba el día 20. Me sonaba el día 20. Tengo un plan, pero no será fácil. Abraham está bien relacionado y tiene medios. Pero hemos dado con un hombre de su confianza. Lo seguiremos hasta que nos revele a nuestro objetivo. Déjame que acabe con su vida. Y aquí viene. Cuando salga para verlo en... 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 Mi puta casa, yo me... Me veo ambas, incluso. Si hace falta. O sea, no me preocupa. Pero es que a mí no me gusta que me pongan horarios. No tienen ninguna posibilidad. Es una pena que no estén invitados a la celebración de nuestra victoria. No tienen ninguna posibilidad. Pero lo que va a hacer es ir a una película y luego ir a la otra. Nos veremos allí. Bueno, yo hubo... Esto ya... Ya prescrito. Hubo una vez... Que fui... A ver... Una peli... Y salí viendo cuatro. Buenas noches. ¿Asistirá el comandante esta noche? Acabo de hablar con él. Está por aquí en alguna parte. Lo hemos tenido todo el tiempo delante de nosotros. Es muy escurridizo. No se comportará como un soldado al oso. No se comportará como un soldado al oso. Pero el día completo, además. O sea, literalmente. El día completo. Ahí está. ¿Cómo? Esta tierra está llenar cabalías de lunas y necesitamos los ríos igual que... ¡No podemos podrarnos de la tierra! ¡Hala! El tratado no lo permite. ¿El tratado? ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. Anto, ¿cuántos años llevamos luchando? Tus hombres en las montañas sin apenas armas y mi ejército resplandeciente. Aún así vives... y yo perezco. Carecías de la convicción para ganar. Laestad es que hubiera t Mercado no es necesaria. ¿Qué piensas? ¿Qué es el sueño del hospital no es? ¿Qué piensas? No es... No, no es... No, no. No es... Pero es que no hay vergüenza el sueño. No es... ¿Qué haces? La gran mayoría de sitios Necesita por cojones 50 pavos De todos modos Sabes que ir indocumentado Son más de 50 pavos No, si yo lo sé Pero yo te digo para que no te pase lo que me pasó a mí Que yo me acostumbré a no llevarlo nunca Hasta que cumplí 16 años Y ya era obligatorio Y como no estaba acostumbrado nunca Creo que hasta los 18 Que me pilló un poli Me dijo Deney Que no lo llevo encima Y estuvo a punto de multarme Y me quedé en plan Pero es obligatorio Y me dio como carita de pena Y no me multó por eso Me dio con... O sea Yo tengo una anécdota De que el policía Me dio con carita de pena Y no me multó Desde aquí Eh Te quiero Policía Aleatorio De este sitio De este sitio Te quiero Porque me llega A multar Lo que... Por no estar Eh... Documentado Yo me muero Claro Claro es que Ten en cuenta De que si la policía Tiene... Tiene un nombre Tiene un algo Y no puede verificar Que no eres tú La lías O sea Al final Cuando... Cuando te piden el DNI Normalmente es por eso Porque necesito Hay veces que solamente Tienen un nombre ¿No sale tu DNI Y la cara? Hombre, a ver Para que te salga tu DNI Primero tienes que saber el DNI Es que Aquí hay Aquí hay Una cosa Que la gente no comprende Yo oposité Para el ejército Y cuando Pone... Y cuando vas a mirar Tu... Si has aprobado O no Es por DNI O sea No aparece en ningún momento Lo que tienes que buscar Es Tu DNI Ya coño Por eso Tienes que llevarlo Siempre encima Porque en el caso De que te lo pidan Pues tú necesitas Una verificación De eso De ese numerito O la edad Que eso también Está en el DNI O donde vives Hostia Habrán Solucionado También esto Es que No, tío Me falta una Y no me sale Cabrón Pero porque todavía Eres pequeño O sea Preocúpate Cuando tengas 18 Y no lo sepas Ahí sí Preocúpate Desde los 16 A los 18 Hay más cambio Que desde el Que desde los 5 Hasta los 15 Yo no aprendí a moverme Hasta los 17 Yo no aprendí Yo no aprendí A callejear Hasta los 17 Hasta los 17 Yo iba En mi grupo De amigos Como un NPC Incluso A día de hoy Hay veces Que a lo mejor Me dicen Hemos quedado En tal sitio Higo ¿Qué sitio? No me hable De calle No sé Que me está hablando Me está diciendo Hemos quedado Donde tal Y yo ¿Qué es tal? ¿Qué es tal? A ver A ver yo Claro O sea Yo Te pongo Te pongo un ejemplo A mí siempre me O sea Está Cómo hablan entre el grupo Y luego Cómo me hablan a mí A mí me hablan Totalmente distinto Porque yo no me entero De lo que me están diciendo Muchas veces A mí me A mí me Me dicen Los nombres Que ellos usan Y yo me quedo Como el meme Este Este de la señora Con cálculos O el del tío Con cálculos Que hay varios formatos Del mismo meme Yo me quedo así Pero a mí me dices De repente No Vamos a A Yo que sé A este Al lado de este Local concreto Digo ¿Ves? Así sí Joder Así sí Me hablas por nombres De cosas Que existen La primera vez En la ciudad Que No sabía Dónde estaba el tren Y literalmente Llamé a un amigo Y dijeron Calle cruz Y yo Yo no veo Y tú en plan Pues yo no veo Ninguna cruz Tengo un problema Sería Literalmente Una cosa Que diría yo En la llamada O sea Literal Sería algo Que diría yo O Estamos a la curva Y yo Pues yo no veo Ninguna curva ¿Dónde está La curva aquí? Joder Por eso te digo Que todavía te queda Mucho tío Todavía te queda Mucho Por vivir Mucho por hacer Tú tienes suerte Tú tienes mucha suerte Porque yo Cuando empecé a salir Yo no tenía Lo de Mandar localización En tiempo real Joder Que de viejo Que de viejo Sona eso Ay dios No pero Pero que yo Cuando empecé a salir No estaba Fuera bromas Que yo Cuando empecé a salir No estaba eso De hecho yo Con mi padre Estuve muchos problemas Justamente por eso Porque como no estaba A lo mejor se rayaban Porque se me apagaban El móvil Porque los móviles De esa época Aguantaban una Pertísima Pero fuera bromas Que sí Que sí 80 añero Que no Que no va en broma Tío A ver En 2013 En 2013 O 2014 Que había Aparte de cuatro mataos Diciendo Fletchipolla En YouTube La Play 3 Joder El El Black Ops 2 Momento Black Ops 2 Black Ops 2 ¿Cuándo salió? ¿No era 2014? O eso O En 2015 Creo que era el Ghost O eso fue En 2016 ¿Ves? ¿Ves, Estel? Ahora tú también Has empezado La conversación De viejos ¿Eh? Ahora somos Ahora somos Dos chocheando Ya no hace tanta gracia ¿Eh? Ya no hace tanta gracia Yo Yo nací antes Que el Rayman 1 ¿Entonces? Rayman Cómeme los cojones Yo bebo Bastante más De dos litros Diarios De agua Ah, vale Entonces no Rayman Rayman Es más Más viejo que yo Vale, vale Soltad puños De escota Soy más viejo Que el Bay City Para mí me sirve Para mí me sirve No estaba ni en proceso Yo Total, ¿eh? Bueno, ahora Porque se ha parado El... Agarramos fuerte A ver, es joven, pero tiene buen gusto, vale Una cosa no quita a la otra